...de la toma, porque, bueno, esto lo contábamos al comienzo del programa, este fuerte temporal de viento y tierra que provocó varios destrozos allí en la localidad. Pipi, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano por acá. Hola, Pipi. Buen día, Emi, buen día, Pablo. ¿Cómo están? Muy bien, un placer. Mejor ahora en la toma, ¿cómo han podido...? ¿Cómo están allí ahora? La verdad que sí, la verdad que ahora estamos con absoluta normalidad, te diría. Pero ayer, pasadas las 18 horas, la actividad era absolutamente normal en la ciudad. Los chicos estaban saliendo del establecimiento escolar, el sector comercial trabajaba normalmente. Te diría que también en estas épocas hay muchos profesionales nuevos, chicos de la ciudad que se acaban de recibir. Y había varios caravanes, inclusive, de jóvenes profesionales de la ciudad, ¿no? Y de golpe, no fue de manera gradual o progresiva. Fue de golpe algo que no estaba pronosticado, que no estaba alertado. Nos atravesó un viento que no era rafa, era algo sostenido. Claro. De más de 100 kilómetros por hora, la verdad que fueron 15, de 15 a 20 minutos, cálculo, pero para nosotros fueron como 15, 20 horas. Claro, claro. No terminaba más, no terminaba más. Pipi, ¿qué daños les ocasionó esto? Porque, a ver, vimos algunas imágenes de inclusive algunos conductores que mostraban algunos videos ahí en la entrada, vimos un vuelco en la entrada y demás. La verdad que tenemos que decir, gracias a Dios, que no tenemos víctimas, ni heridos, ni evacuados. Sí, ocasionó muchos daños materiales. Claro. Incluso hasta produjo un accidente de tránsito debido a la nula visibilidad que había en ese momento, porque vos tenés en cuenta que el accidente fue de dos autos en el mismo sentido. Ah, mire. Es decir, una camioneta para hacer lo más explícito posible, y disculpen por ahí la falta de profesionalismo, no sé, un auto chocó, una camioneta chocó y atrás a la otra. Claro. Para hacer lo más explícito posible. Sí, sí, sí. Iban los dos en el mismo sentido, rumbo a San Luis. Mirá. Estos ciudadanos de San Luis. Y bueno, después muchos daños en el arbolado público, en el arbolado en general, en definitiva, pero, bueno, y también derribó postes de la iluminación eléctrica. Acá el sistema de telefonía fija está a cargo de una cooperativa telefónica. Bueno, varios postes de la cooperativa también fueron dañados, y bueno, voladuras parciales, digamos, tuvimos voladuras de techos en su totalidad, pero sin algunos galpones, voladuras de chapa y de daños parciales, inclusive ocasionados por la caída de algunas ramas o gajos o árboles pequeños sobre alguna medianera o algún techo, ¿no? Claro. ¿Nada que recuerdes en la memoria de la localidad? ¿Algo así? Yo tengo una memoria, digamos, anoche lo hablábamos, eso, chico, yo me parece que nos tenemos que remontar a mi niñez, digamos, a la época de mi niñez, pero hace más de 40 años, digamos, me acuerdo de un fenómeno de iguales características, de que no nos permitía avanzar, al contrario, no se trocedía el viento. Pero bueno, no tenemos que estar lamentando ningún tipo de esa víctima, inmediatamente nosotros nos constituimos y constituyó el comité de operacional de emergencia municipal, estaba el director del hospital Alejandro Torce, el jefe de la unidad secundaria 6, comisario mayor Walter Contreras, la presidenta de los bomberos voluntarios Cristina Holguín, todos los funcionarios provinciales y también fuimos atendiendo los casos en virtud de, hacíamos una análisis en virtud de la gravedad, nosotros teníamos algunas arterias obstruidas por la caída de los árboles, entonces, bueno, fuimos liberando eso, viendo también el tema de la energía eléctrica, acá solamente un sector de la ciudad que la tomó vieja, se quedó sin la prohibición de la energía eléctrica, pero la empresa trabajó con una velocidad asombrosa y muy profesionalmente, y en menos de dos horas ya estaba repuesto el servicio, con lo cual, bueno, a la noche ya teníamos casi toda la ciudad con normalidad, y alrededor entre las 20, 30 y las 21 comenzó a llover, así que bueno, estábamos también expectantes respecto de qué iba a suceder con ese fenómeno, más cuando te toca tan de cerca a otro tan dañino, pero bueno, fue todo con calma, fue todo con tranquilidad, y hoy estamos trabajando en el levantado de los, de todos los árboles que fueron trozados para permitir el acceso por las calles, este, y bueno, y aparte, más allá de que se cayeron árboles, estos vientos parece que, este, está todo sembrado con hojas y ramas y y gajos por, por, pero, así que estamos haciendo un levantamiento de todas esas cuestiones, este, exhaustivas que nos va a llevar un par de días seguramente. Hoy, hoy ya está todo tranquilo, Pipi, ¿no? Ya está todo, todo, todo en paz, la toma vuelta a la normalidad. Hoy estamos tranquilos, con mucho trabajo, este, pero bueno, este, destinando todos los recursos del Estado en, en esos trabajos. Claro, bien, bien. Pipi, te queremos mandar un abrazo grande, nos, nos alegra mucho de que estén todos bien, y bueno, ahora encargándose de, de, de solucionar todos estos inconvenientes, que bueno, lo material se arregla, así que, eh, nos alegramos mucho de que esté bien, ¿eh? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Miliano, muchas gracias, Pablo, por, por, por comunicarse siempre, y acordarse siempre de la toma. Muchísimas gracias. Abrazo grande, abrazo grande, buen fin de semana. Bueno, Ernesto Nader Ali, el Pipi Ali, intendente de la toma.